Mira, queremos mandar nuestras condolencias al senador José del Castillo, quien tuvo una pérdida terrible, lamentable. Su hijo falleció. Y en el mismo día también, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, pues también tuvo una pérdida porque su hijo falleció en Estados Unidos. En el caso de Pacheco, nos toca un poco porque conocemos a DJ Johnny, a su hijo mayor. DJ Johnny, que es una excelente persona, un joven muy talentoso, un joven muy humilde también y que en el trato se da a querer inmediatamente. DJ Johnny, así que los acompañamos a ti, te acompañamos a ti y a tu familia en su dolor. Ahora bien, el Congreso Nacional ha decidido tomarse una semana de luto. Yo te voy a decir algo, confirmando lo que son, porque son unos vagos. Y mira cómo se dan el lujo de tomar una medida como esta, tomando como excusa esta trágica, estos trágicos hechos. Ah, el Congreso de la República ha decidido cerrar su puerta hasta una semana. Pero, pero Pacheco tiene una vicepresidente o un vicepresidente en el Congreso, tiene secretario general, supongo, qué sé yo, cómo se llama el cargo. Eso demuestra que el Congreso de la República para nada es necesario en este país. Para nada. Un sello homogomígrafo del Poder Ejecutivo, eso es lo que representa ahora mismo el Congreso. Venimos de un azueto de Semana Santa, donde también tuvieron su semana de vacaciones. Y ahora entonces, ahora van a cerrar el Congreso. No, no, vamos a trabajar. Eso es para que ustedes vean, señores, lo que ellos pueden hacer. Pueden hacer lo que da su gana. Hágalo usted en su trabajo. ¿Tú sabes las personas que han tenido que ir a trabajar con el dolor de enfrentar el fallecimiento, vamos, no de un hijo, pero sí de una persona cercana, que tú no puedes llevarle a tu jefe y decirle, mire, murió una persona muy cercana a mí y yo necesito dos días. No, no te lo dan. Es que no. Tiene que ser un hijo, un padre, una madre. No te lo dan. De ninguna forma, caballero. Y tú ver cómo estos individuos tienen la potestad de, ah, murió un familiar de un compañero, yo me voy a tomar una semana. ¿Me voy a tomar una semana para qué? Vamos. ¿Para qué se van a tomar una semana de vacaciones? No te dudes tú que tú lo veas en una playa, en una vaina. Pero claro, pero eso es que va a Maracayo, con lo cual todo es de nosotros. Y es otra cosa. Entonces estamos hablando de unas personas que se supone están haciendo un trabajo para nosotros, lo cual nosotros pagamos un sueldo. La ciudadanía tiene que ver este tipo de cosas y alarmarse, porque ellos no pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Nosotros le pagamos un sueldo para eso. Y el problema del dominicano es que todavía no entiende. O sea, su distancia, su distancia del poder, de la figura del poder, es demasiada amplia. No, tenemos que acercarnos, acercarnos al poder. Eso en ningún país desarrollado va a pasar, por Dios. Eso sería un escándalo. El Congreso de los Estados Unidos cierra sus puertas durante una semana por el fallecimiento de un hijo de uno de sus miembros. ¿Qué es eso? Sí, vamos a hablar en Estados Unidos, que está ahora mismo metida ahí, dándole apoyo full a Israel. La industria, hay que aprobar tantos millones, miles de millones de dólares para vender armas para allá, ¿no? Para reforzar Israel y también Ucrania. Ah, no, no podemos aprobar esta emisión, estos préstamos, ¿qué yo qué? Porque se falleció fulano de tal. ¿Tú crees que la industria de las armas va a permitir esa vaina? ¿La industria de las armas no va a permitir eso? Y además, como tú dices, la gente va a decir, pero acá. Pero acá. Sí, sí, pero ¿vamos a cerrarlo? O por lo menos hay propuestas de precandidatos presidenciales que dicen, bueno, nosotros necesitamos una sola cámara, no dos cámaras. Coño, esto es evidencia, que tienes razón. Porque si nos podemos dar el lujo de durar dos semanas con el Congreso cerrado, porque pasó Semana Santa y ahora, ¿entonces de qué hace falta esa vaina? Es que este país es el único del mundo que necesita una vacación es de las vacaciones. Pero comienza desde allá arriba, Maracayo. Entonces, hablan de esos mismos, hablan que el dominicano es un vago. Yo quiero ver a uno de esos legisladores entrándole al ADP, porque el ADP, y hablo de ADP porque generalmente pasa con sus profesores en las escuelas públicas, que ellos quieren tener una reunión, quieren decirte algo, un profesor a otro o un director a otro, no hay clase. De cualquier vaina no hay clase. De cualquier quítame esta paja en la escuela no hay clase. Pero imagínate, copian el ejemplo desde arriba. Si estos tigres hacen esa vaina y pasan impunes, porque, óyeme, a Pacheco lo que le corresponde es su licencia. Tiene un dolor específico, eso duele muchísimo. Igual José del Castillo. Claro, que se tomen su vacaciones, una semana, dos semanas, un mes, lo que quieran, es un dolor comprensible. Eso se comprende perfectamente, pero ven acá. ¿Qué tienen que ver los otros, men? ¿Qué tenemos que ver nosotros como país? El país no se puede parar por eso. Lamentablemente, no, el país no se puede parar por eso. Pero ni un presidente. Maracayo, pero ni un presidente. Tres días de luto. Pero las actividades siguen. Porque son tres días de luto, pero las actividades comerciales siguen. La actividad sigue. No puede pararse un país por hechos así. Eso es sencillamente para barajar con nuestros cuartos. Para ver cómo hace un tiempo pudimos apreciar al presidente de la Cámara de Senadores en una pasola. Ricardo de los Santos. Ricardo de los Santos. Estoy seguro de que esto fue una iniciativa de él. En una pasola, dando vueltas, ahí va, en una pasola. En contravía era que andaba, yo no me acuerdo. En contravía y sin casco. Y sin casco, contraviniendo. Pero él es senador y puede. Él es senador y puede. Entonces, dime, men. No, hombre, no. Esto es un relajo esta vaina. Hay que ver a qué, realmente, ¿a qué obedece esto? Porque no es verdad que es al dolor ajeno. Eso no es verdad. Esto debe de ser algo. Que todos se pusieron de acuerdo para cerrar el Congreso. Hay que estar atentos a eso. Hay que estar atentos a eso. Les viene bien porque además de que no trabajan, y eso está en su ADN, también tienen el tema de que están en campaña. Eso les viene, les viene como, esa fatalidad les viene como anillo al dedo. Trabajan en su campaña. Sí, sí van a trabajar en algo. Despachan desde sus provincias. Les va bien, Maracayo. Les va de lo más bien. Tomaron esto como excusa. Pero claro. Y si pasa otra cosa más, fuá, también. Ojalá que no pase otra, ¿verdad? Otra tragedia de ese calibre. Pero, concho, eso denota, señores, cómo es nuestro país. Porque esa representación congresual es una muestra de cómo va nuestro país. Porque ellos no salen de Marte. Y ahí, los aspirantes a senadores y a diputados van a llegar a hacer la misma vaina, va a hacer lo mismo. Y los diputados y senadores diferentes. Yo quiero verlo hablando. Antonio Tavera, ¿qué ha dicho de eso? No, no sabemos. ¿Ha dicho algo? Pues aquí a buscarlo. La noticia es reciente. Fue ayer. Que lo leí. Ok, sigue hablando. Yo estamos acá, Antonio Tavera. A ver qué dice en Twitter, en ex. Fue Ricardo de los Santos quien anunció la medida. Que no dudo para nada que haya sido una iniciativa de Ricardo de los Santos. Bueno, el diputado, el senador Pasolero. Sí, el presidente del Senado. Senador Pasolero que tú sabes que contraviene la ley porque anda sin casco. Entonces, vamos a ver, Maracayo, ¿qué dice él aquí? Te aseguro que no van a decir nada. Hola, soy Antonio Tavera, lo que veo en su campaña. Otro anuncio ahí con, otro, otro anuncio de Luis con un candidato a senador. La familia perremeísta, Pacheco. La familia, según el dolor, presidente, ok. No, no dice nada, men. no dice nada. Este hombre que habla tanto de que no, que es un hombre serio y que barrilito no y que braina no, que cofrecito no. ¿Qué tú tienes que decir antes de esto, men? En una, que él es empresario, él va a permitir eso en sus empresas. Que un empleado, mira, que un vecino mío que era mi gran amigo, mi gran soporte, va, 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 va. Y mire, me siento indispuesto. Yo puedo faltar hoy. Hoy, hoy. Porque, digo, si tú eres una persona sincera que da la razón por la que no vas a ir, pues de repente te puede inventar un cuento y pasa y no va, pero tú lo dices, él no lo va a permitir. Él no lo va a permitir. Eso no es cierto que lo va a permitir. En sus empresas no va a permitir. Y más una semana. Pero ven acá. Estamos volviendo locos, men. Después uno dice vago y se ofenden. Son unos vagos porque además la asistencia allí es bastante baja. Sí. Tú miras los reportes de asistencia en el Congreso de la República y son sorprendentemente bajas. Hay senadores y diputados que se pasan un mes sin ir. Ahora, José Horacio en Twitter. José Horacio o José Horacio porque es un modelo de diputación. Vamos a buscarlo. José Horacio Rodríguez en ex. En ex. Vamos a ver mi amigo José Horacio. Me ha sentido pésame a mi colega Alfredo Vallejo. No, no dice nada. No va a encontrar nada. No dice nada. No dice nada. No va a decir nada. No va a encontrar nada porque además sí, esa es una medida que cuando se tomó ellos tenían que asegurarse de que la mayoría estaba de acuerdo para que no hubiese ruido algo unánime. No sé. El profundo dolor que nos embarga por esta pérdida de nuestros compañeros no nos permite concentrarnos en nuestro trabajo necesitamos una semana para aliviar esta pena. Por no miseria. Que Dios mío. Capitalizando un desastre. En este caso un desastre familiar, un desastre de un compañero. Haciendo, alimentándose, alimentándose de esa de ese inconveniente carroña, men, que ha salido de ahí. El pueblo dominicano tiene que poner a los señores más exigentes con estos políticos. Estos políticos no son dueños del país. Estos políticos tienen que cumplir con su trabajo como usted cumple con su trabajo en su empresa. Usted llega media hora tarde de su trabajo y sabe que le van a llamar la atención. Saben que le van a llamar la atención. Estos políticos tienen que cumplir con su trabajo. Nosotros somos la quitapata, Edwin Cruz, José Maracayo, suscríbete, comenta y comparte.